Música La 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 música Entre caméries que electricizan Del ansia alivadora De inquietos colibríes Entre marasmos menudos De santos revenidos sobre la conciencia, bajo vueltas de delviches quiróvagos, bajo tabardos menguados por la ignominia del descuido, donde los cóndores pasan, alargando la reparación de los polédocos, ofunciendo la presencia viva y votiva del espíritu. Gracias, Tomás. Bueno, pues tenemos la fortuna de contar entre nosotros, a un amigo que vosotros sois, que viene francamente de lejos. Se trata de, contigo González, a quien le rogamos que suba a decir lo que yo os hago, si así les place, que, como mucho me equivoco, conviene desde la extrema de la extrema. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bien, estoy aquí recién llegado, realmente el domingo, por circunstancias ajenas y a veces no tan placenteras. Bien, me agrada mucho estar con vosotros, compartir esta velada y ya que me invitáis, bueno, voy a ver si os leo parte de un poema. Normalmente sabéis que yo soy sonetista, tengo registrados más de mil sonetos, 1043 creo exactamente, pero hoy no os voy a regalar, digo yo a si os gusta. No, 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 digo casi siempre, casi siempre yo leo sonetos. Tengo un poema largo que para no aburrir os voy a cortar, se llama Desasosiego, es un viaje imaginario desde Levante a Poniente, empieza aquí en Valencia y termina en Lisboa y voy ya casi a la última parte porque realmente es un poema largo. En fin, espero no aburrir, pasen solo una parte. Lisboa mira el inmenso océano desde el rompiente, sintiéndose flotar sobre las aguas, tiñendo el horizonte con misturas de luces, de aromas y de voces, mientras tal trata de hilar los ramidos del viento, los violentos encontronazos del batir de las olas, los rumores que escapan de viejas caracolas y acaso de iluanar frases sentidas. En tanto, la botella que susurros guardando continúa, seguirá dando tumbos, bailando y saltando entre las olas. Para muchos, su trayecto será tan hernático como impredecible. Para otros, ese rumbo estará determinado por fuentes de vitalidad e instintivas que precisarán la llegada a buen puerto de ese mensaje en susurros, salvaguardado en el interior de la veleidosa relota. Mas si el destino ya dispuso donde dejar ese mensaje oral que el vidrio guarda, ¿quién va a ponernos sobre aviso del dónde y del cuándo? ¿Cómo sabrá el mensajero que su recado ha llegado ya al hipotético destinatario predestinado? ¿O acaso finalmente será todo una cuestión de azar? Una eventualidad tan casual como imprevisible. Nuevamente, ha subido la marea. La línea de la orilla se acerca al mirador. Las rocas y la arena se mojan o se secan al ritmo de los vaivenes del viento. Al cabo me pregunto por qué la mente escogería estos parajes oceóticos para dejar en ellos los susurrados usurros presos en el cristal. El cómo calarán en ti, el tópez destinatario, habrá que reinventarlo imaginándolo de nuevo. ¿Y acaso será más tarde, tal vez en unos años, unos cientos de ellos? ¿O mañana, o pasado mañana, si no se rompen los sueños? Gracias. Aplausos Ánimo, mirada. Ánimo, mirada. Se llama El llanto de la lluvia Lleve sobre la ciudad Más llora mi corazón Cristalinas las lágrimas De sangre se tornaron Escucha Escucha atento El rumor de la inundidad En el cercano empezado Y al renacer El ansiado perdón Vende el rote campestre En sus tiros bondados Anera Esperanzado La dulce caricia de la risa Y el vencente Estendor de la lluvia Flores Aromas y colores Se disputan la campiña Por armoniosos trinos Apoyadas Exacto me canta la tierra De la primavera Su himno supremo Más cándida inocencia Indefensa E indignada E indignada Ante tan leitada Y siniestra mano Del demorador Del demorador humano Herida de muerte Llora desesperadamente Escucha atento Escucha atento El rumor de la lluvia Sobre el tejado Como desconsolada Y a la lluvia Y a la lluvia Y a la lluvia Su amargo E infinito Y a la lluvia Gracias Gracias Bueno pues eh Eugenio Medier Podemos escucharlo ahora Por favor Buenas tardes Que bien te siente el vestido Que guapa estás Y la linda Con ese pelo ondulado Que cae por el costado Haciendo que yo la linda Que bien te luces Con ese vestido Que esta mañana Te has puesto Con un pantalón estrecho Y camisa recién planchada Que te has sacado Del gesto Que llegué Como avalancha A cogerte de la mano Diciendo pa' mis adentros Que nunca te soltaría Y siendo tu alegría Te llevo todo orgulloso Sabiendo que soy tu esposo Desde que llegó Al que el día Que esperábamos De los dos Ese día Que te esperaba En la puerta de la iglesia A la hora marcada Llegaba Y te metiste Y crecía Estaba un poco nervioso Pero sabía jugoso Aquello que tú me hacías Esperándote en la puerta Que llegaras vestida Con tu língua Y tu índole En el que sienta el vestido Que esta mañana Que has puesto Y que no te estás dispuesta Tu nombre de manga De novia Tapa tu cara bonita Pero que veas ahorita Con el velo transparente Cuando vas Y te lo quitas Y nos damos ese beso El beso Y te lo quitas Muchas gracias Atención el ruido Por favor Sí Yo quería leer Y dar mi cariño A San Onofre Y a Juan de Poblena San Onofre es el patrón De allí Y ahora Sabréis por qué En un lugar de la mancha De cuyo nombre No quiero olvidarme Nació A comienzos del siglo XX Un niño Era el 12 de junio De 1914 Al día siguiente Fue bautizado Y sus padres Dieron los nombres De Juan Francisco Pero al llegar Este momento El cerebrante dijo También llevará El santo del día Le dieron El santo del día De su nacimiento Onofre Y así El hijo del matrimonio Que lo formaban Pedro y Florencia Se llamó Juan Francisco Este matrimonio Era de segundas nuncias Y ambos aportaban Un hijo De su anterior matrimonio Florencia aportaba el mayor Bienvenido Pedro aportaba Santiago Por lo tanto Juan Francisco Onofre Viva ser El hilo conductor Del cariño Entre los tres hermanos Cariño que duró Toda la vida Juan Francisco Onofre Fue conocido Y aún recordado En su pueblo Como Onofre Era el único Que así se llamaba Y nunca hubo Ninguna más Onofre Fue creciendo Fue al servicio militar A Ceuta Y aunque en su Castilla militar Constaba como Juan Francisco Fue tratado por todos Con Onofre Así lo dijo él Tanto es así Que recibió Una bala En el muslo En una contienda Que iba dirigida A un alto cargo militar Y hasta ese cargo militar Fue a la enfermería A visitarlo Preguntó por Onofre Y allí Le saludó Y agradeció su hazaña Onofre llegó a Valencia Con su esposa Y tres hijos Allí quedó viudo Y cosas de la vida Fue a solicitar A una chastresa Soltera Y le pidió Que le hiciera un traje Con este traje Me casaré contigo Nunca supo Donde estaba La imagen De su santo Y un día Pasado algunos años La hija que tuvo Con la chastresa Vino a mi vida A Cuartepoblet Y supo Que el santo De su padre Era aquí El patrón De esta villa Desde entonces No ha dejado De visitar Su hermita El recuerdo De su padre Onofre Y por mi Su hija Extensión Gracias El maestro de la música También es artista En declaración Por lo tanto Escucharemos A continuación A Invisal El señor Andrán Por favor Bueno Yo soy nacido En un pueblo Que se llama Villanueva de Castellón En la Ribera Alta Pero ahora Oficialmente Es Castellón Entonces En mi pueblo Hay un acontecimiento Muy importante Que es El río Albaida Que viene Desde la sierra De Benicadell Que Propieza Propieza Y en el término Del pueblo Con el río Jucarquernal Grande Y se convierte En afluente En un lugar Denominado La Garganta La rola Y es un poema Porque para mí Es muy significativo Dice así El río Salvaida La obra Que tiran la bola Moura Y todos En irem Per séries Pobres I braçals Vida y riqués Durem A tots Estimulatans El río Salvaida El río Salvaida Por ejemplo Bueno Este es un poemita Mío Que tiene el título Al final La última palabra Del poema Es el título Poema Un título Al final No la busquéis Entre las multitudes Tampoco Entre el asfalto Y el cemento Ni en los tristes Tugurios De la noche Prenados De león Y de ruidos Ni en las tiendas Antónicas De luces Empeñadas A prendernos Cualquier cosa No la busquéis En las pantallas frías Repletas De violencia Y de sonidos De armas De vehículos Suicidas Formando Colosal Capoconía No, no Tampoco En esos cuerpos Sofisticados Necios Uniformes Con ropajes Carísimos Y rostro Como máscara Inexpresiva Y vana Sin nada Adentro Como buen castanero Buscadla Así En medio Del silencio Coblado De sonidos De la tierra Y en el tronco Nudoso De un oligo Centenario Quizás De apilenario Observar A la abeja Alivadora Y al pájaro Que canta En la espessura Aprendiendo Lo poco necesario Para vivir feliz Sin cataduras Y el mar Y el mar Y el mar Que juguetea Con la espuma Discreta De las colas Y en el impresionante Cantilado Donde habitan Albatros Y cardiotas Que beben En las fuentes De agua dulce Que flotan De las grietas De las piedras Dejad flotar Alpayo Vuestra barba Cerrad los ojos Escuchad el mar Y en el silencio Y en el silencio Encontraré La paz En la recta final Le tocó al turno A nuestro secretario Que no solamente Es el mejor presentador De la comunidad valenciana Que digo España Que digo Quizás De toda Europa Sino que también Es nuestro don Juan Tenorio Y honrando A don Juan Tenorio Va A A A A A A A A Un pasaje Que escribía en su momento Don José Zorrilla Hablando precisamente De su obra Don Juan Tenorio Gracias por saber Por tal de insuficiente La presentación Me da cierto apuro Recitar esto Porque Tantas personas Habéis citado Que a lo mejor No sabéis Que me morí Un papil La cuestión es que Don José Zorrilla Años después De haber escrito El Tenorio Se hacía Unas reflexiones Acerca de sus vivencias Pasadas Reflexiones Que plasmó En un papel A modo de un poema Versificado Todo él Y en otros silas Son palabras De don José Zorrilla Pues En los años Que han corrido Desde que yo Lo escribí Y hasta que yo Envejecí Mi don Juan No ha envejecido Y fama tal Por el gozo Que se cree A lo que parece Porque don Juan No envejece Que yo he de ser Siempre Monzo Y hoy El viejo Bucazcal Os anunza En su cartel Que he de hacer Aquí un papel Que tengo que Hacer ya mal Yo no soy ya Lo que fui Y viendo Cuán poco soy Dejo A los que más son Hoy Pasar Delante de mí De mi sed Y que me siento Morido Pero Nadie me hace caso Por más que Habla voz en grito Porque este Con Juan Maldito Por doquier Me sale al paso Y por tanto favor Os dejo Os debo Por él Que en verdad Me obliga A que algo Esta tarde Os diga De este Insolente Marceo Hoy Es Una leyenda Muy difícil De contar Porque tiene algo A par De ridícula Y de horrenda Una historia Íntima Yo era En España Querido Y mi mano Y aplaudido Y me huí De España Un día Vivía ciegas Y erré Y una noche Andando a oscuras Tropecendo Sepulturas Y de Dios Desesperé En mi igre Me di a la mano Y esperando En el olvido Una muerte Allá Sin ruido En América Fui a dar No llevando Allá negocio Ni esperanza De atender Al tiempo Dejé correr En la oscuridad Y el ocio Once años Anduve Vagando Por los Desiertos Contándome Con los Muertos Y sin Tal razón De mí Los Indios Y mis Salvajes Me veían Con el asombro Y con mi Alcaluz Al hombro Por tal Aquestes Parajes Y yo En saber Me gozaba Que nadie Que me veía Allí Quien Ya sabía El que por allí Vagaba Y esperé Que de aquel Podo De mí Y de mi Poesía Como yo Se olvidaría A la fin Del mundo Todo Mi nombre Pues Un intento De dejar Perder Quien suma Sin papel Tinta Ni pluma Ni libros Ya Ni aposento Bebía En mi Soledad De mis Pesares Las Eces Más Tenía que ir A veces Del desierto A la ciudad Vivo en cuerpo El alma Inerte A caballo Y solo iba Como una fantasma Viva Sin buscar Ni oír La muerte Y hago aquí Esta Narración Porque sirva Lo que digo A mis hechos De castigo Y a modo De confesión Sobre mí Un anochecer Un nublado Se deshizo Y entre el agua Y el garnizo Me dejó Una hacienda Ver Eché a escape Y me acogí De la casa Entre la gente Como franca Lo consciente La hospitalidad Allí Se lebrase Una hacienda En aquel país No hay día Que la hacienda O ranchería No tengan Alguna dispuesta Y son Fiestas En Extremadas Allí Por su mismo Exceso De las hembras En Merezo De los hombres Enboscadas Y a los seres De mi leyenda Por no aportar La elección Hiciera aquí La descripción De una hacienda Y con una fiesta Donde Nadie tiene Pacho Y usar A gusto De todo Que son fiestas A modo De las cosas De jamacho Y Y Ahí A la Con el Se Convite Buoneros Comerciales Y Cirqueros Ambulantes Sin que a nadie Manganas Y Manganas y colegadores Y carreras De caballos Y al fin De un día De fiesta Que nada De Europa Iguala Todo el mundo Entra en la escala Y sitio En el baile De En el baile Entré E hice Lo que todos Y cuando creí Que al sueño Se iba a nadar Dijo al dueño Gracias Por sus buenos Modos Más Mi caballo Al pelir Haciéndome Por la mano Me dijo El buen Campiano Soltando El trapo Reír Pero ¿A quién hay que Dejar ahora? Tal polvorio Hago Entre ustedes La troje Y verán El don Juan Tenorio Y a mí Que lo que he escrito En la troje Me metía Y al paso Allí de salía Me abrazan Tal luz Crecita Más Ahí de mí Cuando salió Lo hacía Un indio Otomí En jena Del diablo Unión Tal fue Mi don Juan Allí Que ni yo Le conocí Ni a conocer Me di yo Tal es la gloria Mortal Ya que Dios Se la confiere Si la gracia Ella quiere Se la torna Dios El mal A mí no me la tornó Porque Con mi buena suerte Del olvido Y de la muerte Do quien don Juan Me salvó Dios no quiso Allá de mí Y de mi patria Lo olvido Temiendo Como había ido A mi patria Me volví Feliz Mal logrado Afán Al volver De tierra extraña Me hallé Que había en España Vivido por mí Don Juan Comprendí en su plenitud De Dios La suma creencia Don Juan Había en mi ausencia Borrado Mi gratitud Monstruo Sin paz De fortuna Mientras yo De España Ucía En España Me ponía En los cuernos De la luna Y ni fuerza Ni razón Han podido derribar Tal ídolo del altar Que le alzaba la opinión Pero Hablemos con franqueza Hoy Que toda una lluvia Para que aquí se me suba a mí El humo a la cabeza Desvergonzado galán Siempre Atropella por todo Y de atajarle No al modo Que tiene pues Mi don Juan Del fondo De un monasterio Donde le encontré Envolvado Yo le planteé Remostado En mitad De un cementerio Y obra De un chico atrevido Que acusaba Apenas Bozo Os sabéis Que es tan buen bozo Porque está tan bien vestido Pero Sus hechos están En pugna Con la razón Pero Tal reputación Que tiene pues Mi don Juan Un secreto Con que gana La prez Entre los dos Juanes El freno De sus desmanes Que delines Es cristiano Es cristiano Tiene Que es de nuestra tierra El tipo tradicional Tiene todo el bien y el mal Que el genio español Encierra Que hijo De la tradición Es impío Es impío Y es creyente Es malandrón Y es valiente Y tiene buen corazón Tiene que es cierto Y es duro Que no cree en Dios Y le invoca Que lleva el alma en la boca Y es lógico Y absurdo Con defectos tan notorios Vivirá aquí Diez mil soles Pues todos Los españoles Nos le echamos De tenorios Y si en el pueblo leí Y en el español En el escribir Y su autor El pueblo fue ¿Por qué me aplaudís a mí? ¡Bravo! Bueno pues ahora sí Que es el final Del recital Y para ello Tendremos la oportunidad De a nuestra Tranquilante Presidente Escuchar Su último poema Con vosotros Isabel Oliver Nuestra Presidenta Hace Cuarenta años Publicé Mi primer libro Y lo titulé En un álbum A mi vida 20 poemas de amor De una canción De esa señora El de él Desesperada La mía era Desembayada Prendí Dos milas de planes Que yo fue Un importante para mí No lo voy a ver yo tanto Desde yo Y voy a recitar Pero que no lo he hecho nunca El último poema Que es La canción Desembayada La escribí En autosidad Soñé que estaba citada Soñé Que tú Que tú me querías Me dijo a Dios Las horas en la plaza Gigantes se volvían Porque se acrecentaban Con las lágrimas mías Y desperté Y desperté llenando Mientras Amanecía Gracias Aplausos Gracias Gracias Isabel Y para rematar Este Delicioso Que tenemos hoy Tenemos una vez más Y por último Al profesor Andal Vamos a daré Vamos a darles A los demás El oído Con la música De nuestro profesor La música Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video